de la tarde, tres minutos, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, estamos originando en vivo y en directo por la emisora cultural 100.7 FM, estamos en luces de la ciudad, pero nos han cedido unos minutos para hablar de algo muy importante que nos tiene hoy por hoy muy felices y es la apertura de un espacio maravilloso ubicado en el primer piso de la biblioteca pública, Gabriel Turbay, aquí queda el Instituto Municipal de Cultura y Turismo y es un lugar para todos los bumangueses y para todas las personas que habitan esta ciudad, ¿por qué? porque hoy damos inicio a una serie de conversaciones que se van a dar en este lugar icónico de la ciudad de Bucaramanga, tardes de café libro, ese es el espacio que vamos a tener, donde vamos a tener muchos invitados, se van a tomar un cafecito y vamos a hablar de la agenda cultural en el área metropolitana, así que va a ser muy pero muy interesante todo lo que va a pasar hoy, así que saludamos por supuesto a la gente que está conectada a través de diferentes redes sociales, a nuestros oyentes en la cultural 100.7 FM, también saludamos muy especialmente a las personas que están escuchándonos a través de los 100.7 y la aplicación y en nuestra aplicación y página que es emisoracultural.gov.co. Ahí estamos entonces conectados con todos ustedes para que conozcan un poco más acerca de este formato tipo magazine, mientras ustedes allá se están tomando un café, nosotros vamos a conversar aquí muy agradablemente con estos invitados especiales. Les quiero presentar a las personas que van a estar acá conmigo hablando de cultura, hablando de la agenda cultural de la ciudad. Está con nosotros hoy como invitado el doctor Néstor Rueda, director del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Doctor Néstor, bienvenido a estas tardes de café libro. ¿Cómo se siente usted en este lugar? Bueno, María Ángel, un saludo a todos los que nos acompañan en este lugar. Lo veo muy cómodo. Cómodo, tranquilo, relajado, feliz. Me siento como un chino chiquito estrenando juguete. Este lugar es mágico y me siento muy feliz porque la pandemia nos hizo una mala pasada. Nosotros ya teníamos listo esto para abrirlo, pero nos encerraron y tuvimos que cerrar esto durante dos años, que fue muy triste, pero digamos pudimos superarlo. Me alegra mucho que hoy no tengamos el tapabocas, que nos podamos ver realmente cómo somos y disfruto muchísimo este lugar. Darle la bienvenida a todos los que están allá conectados por las redes y decirles que la Biblioteca Pública Gabriel Turbay es un tesoro de la ciudad de Bucaramanga y deben venir a ella siempre. La biblioteca es el cerebro y el corazón de una sociedad. Entonces, María Ángel, muchísimas gracias por invitarme y estar aquí en este lugar privilegiado. Director, más adelante vamos a estar hablando de la agenda cultural de todos esos eventos que se vienen, sobre todo en el marco de los cuatrocientos años de la ciudad de Bucaramanga. Pero armar una agenda cultural y turística no es nada fácil y al lado suyo siempre su mano derecha, la doctora Ingrid Delgado, subdirectora técnica del IMCT. Doctora Ingrid, bienvenida a estas charlas, a estas tertulias de cultura y turismo de Bucaramanga. Muchísimas gracias por la invitación. Es importante recordarle a toda la ciudadanía que este es un espacio para conocer un poco más de la agenda de cuatrocientos años. Es importante que conozcamos la oferta que integramos con diferentes aliados para brindarle a la ciudadanía, principalmente bumanguesa y a los turistas, unos espacios con una oferta bastante amplia, diversa y que conozcan cuál es la proyección de la ciudad, que sea la plataforma de los artistas locales, de las apuestas, de las temporadas de ciudad, que conozcan el volumen y dónde van a ocurrir, cómo se está pensando la administración central a través del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, esta gran celebración de ciudad. Bueno, y también está aquí con nosotros en esta conversación Edwin Roa, que es el director del Teatro Santander. Edwin, qué gusto saludarlo aquí, sobre todo en este espacio donde nos podemos tomar un café, donde podemos leer un buen libro y podemos hablar de ese bellísimo lugar que nos llena de tanto orgullo, el Teatro Santander. Bueno, muchas gracias. El gusto es mío. Durante... ¿Cambió? Ahora sí. ¿Sí? Vale, no, pues el gusto es mío. Yo inicié mi vida cultural en bibliotecas durante ocho años, estuve entre libros, entre salas, entre tertulias, en lanzamientos de libros y creo que este tipo de espacios lo hacen a uno sentir como en casa, que es lo que me ha pasado acá en Bucaramanga realmente. Y nada, sentado acá con los aliados más importantes del Teatro Santander, yo creo que va a ser una tarde muy agradable y aplaudo que siempre se abran este tipo de espacios donde podamos conversar y nos vayamos enterando de todo el trabajo, de todo lo que pasa en el sector cultural, que es mucho. Muchísimas gracias. Bueno, hablaba usted de aliados y de planes que hay y uno de esos planes, que es una delicia además, yo me imagino, director, que es uno de sus momentos favoritos del año, U Libro 2022. Está con nosotros Linda Ula, que es la directora de contenidos de U Libro. Bienvenida, Linda. Qué gusto tenerla aquí en el Café Libro de la Biblioteca Pública, Gabriel Turbay. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, María Ángel, por tenernos en cuenta, por tenernos presente. Sabemos que la Feria del Libro de Bucaramanga es uno de los eventos más esperados por todos los que habitamos la ciudad. Y bueno, este año es supremamente especial porque también nos unimos a la celebración de nuestra ciudad. Bueno, hablando de la transversalidad que hay, cierto, en materia de cultura, con las alianzas, es muy importante ese trabajo articulado que se hace, director. Hablemos un poco de esa agenda, de lo que está trabajando y está tramando, como diríamos por ahí, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo en este 2022, porque se vienen actividades maravillosas y queremos que la gente las conozca a través de estas transmisiones y a través de la emisora cultural. Bueno, toda ciudad tiene una gran fiesta. En algunos lugares lo llaman carnaval, en otros lo llaman ferias. La feria tiene mucho que ver con el café y con todos los productos. Las ferias eran encuentros entre diferentes feudos y la banca nace en ese encuentro, por si no lo sabían. La banca nace de un banco de madera donde se colocaban las monedas de diferentes feudos y se intercambiaban esas monedas. Y en el caso muy específico de Bucaramanga, pues aquí se ha hecho una feria, históricamente se hizo en el barrio la feria, que era más una feria ganadera. Una vez se la llevan para hacer feria, entonces queda en Bucaramanga en la meseta una feria más artística y cultural. Y la otra feria, que es la ganadera y de exposición equina y de todo tipo de especies, se hace en Semfer, vía Girón. El Instituto Municipal de Cultura y Turismo está encargado de hacer la feria artística y cultural de Bucaramanga. Y a eso le hemos dado otro nivel, una estatura importante desde el punto de vista de la propuesta cultural y el concepto de la feria. Y este año no va a ser la excepción, vamos a trabajar seriamente en un formato que tiene unos eventos que ya son históricamente reconocidos y pedidos por la gente. Ejemplo, todo el tema que se trabaja con acodrés, que tiene que ver con sabores de Bucaramanga. Festival de Colonias, que tiene que ver con una muestra de todas las provincias del departamento. El desfile de la cultura, que logramos cambiar ese desfile desorganizado y con maicena y con muchas cosas que ocurría por la 27. Le hemos dado una visión completamente diferente con respecto a unas carrozas y a una apuesta cultural y artística muy importante. Está también todo lo demás que se desarrolla, que son conciertos, que son actividades culturales, muestras y obviamente eso está relacionado, todo vinculado con la dinamización de los gestores y creadores culturales que tiene Bucaramanga y todo lo que puede venir acá. El Teatro Santander tiene una agenda súper especial también en el marco de la Feria Bonita. Nosotros llamamos a eso Feria Bonita Fiesta de la Cultura y en ese sentido, pues con Semfer también, que hace la otra feria, nosotros tenemos una conexión y una alianza estratégica para eso. Hay otro evento poderoso que se hace en Bucaramanga, o que se arrancó a hacer en Bucaramanga y que a mí me encanta. Y aquí tengo la gestora de ese proceso maravilloso que es el MERCOAR. MERCOAR es el primer mercado cultural transversal público que se hace en Colombia. Es decir, aquí se combinan todas las artes, porque hay otros mercados culturales que están relacionados con la música o solo con artes escénicas. Aquí lo hicimos integral y en eso hay una alianza muy importante entre el Teatro Santander, la Fundación Teatro Santander, el Centro Cultural del Oriente y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Otro evento poderoso que afortunadamente podemos hacerlo nuevamente acá y que lo hicimos en el año 2017, es el Encuentro Nacional de Patrimonio. Nosotros hicimos un Encuentro Nacional de Patrimonio en la Plaza San Mateo, que fue un éxito rotundo. Este año lo vamos a hacer nuevamente en noviembre, que es un evento supremamente importante y en ese sentido el Instituto Municipal de Cultura y Turismo tiene esa enorme responsabilidad. No sé, creo que me queda uno... ¡Ah, el cumpleaños! Casi nada, el 22 de diciembre. A ver, el cumpleaños, claro. Nosotros todos los años celebramos el cumpleaños de Bucaramanga. Pero yo creo que este cumpleaños de Bucaramanga es una cosa para sacarla del estadio, como mucha gente dice. Es un momento culmen porque son 400 años de historia y como historiador tengo que decirlo, 400 años de historia hispana en América, en este pedacito de tierra. Estamos celebrando la llegada de los españoles. A que lo sepamos todos, ¿no? Porque esto ya estaba descubierto antes. Es decir, es la celebración de la hispanidad y de la interculturalidad y del sincretismo cultural, religioso, etcétera, que ocurre en el territorio. Entonces, nosotros celebramos 400 años de llegar ellos acá y de generar un pueblo de indios y un real de minas y no es realmente un acto fundacional. Eso lo hemos aclarado por todos los canales habidos y por haber. No es una fundación, Bucaramanga nunca se fundó, pero sí es un pueblo, digamos, de indios primero, que tiene un mérito especial. Y luego, pues bueno, ese ejercicio ya lo hizo Armando Martínez con todos los investigadores. Ese es el libro que tenemos de Bucaramanga para la celebración de los 400 años. Pero ese día, 22 de diciembre, vamos a celebrar 400 años de ese hecho histórico en el que Bucaramanga entra a formar parte de la historia y de la hispanidad del territorio. Entonces, esas son mis cuatro joyitas que tenemos pendientes. ¿Qué tal? Los has bajo la manga, como dice popularmente uno. Pero dentro de toda esa agenda que usted nombra, director, son eventos macro, son eventos grandes, que tienen un presupuesto interesante y que van a ser masivos. También hay otras actividades culturales, doctora Ingrid, que básicamente por lo que me llama personalmente la atención es por el tema de la inclusión. Porque lo que se quiere en el marco de estos 400 años es involucrar a la gente. Y se ha hecho desde el principio. No puede estar con nosotros hoy Silvia Fernanda Ortiz para contarnos cómo había sido ese proceso de convocatoria, de escoger el afiche, de involucrar a la gente en cada cosa que antiguamente normalmente se decidía. Una persona tomaba la decisión. En esta oportunidad todos los bumangueses están participando de manera activa a través de redes sociales, a través de páginas de Internet. Bueno, en fin, hay muchos procesos de participación. La inclusión es un factor determinante en estas actividades culturales que se vienen con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo. ¿Cuáles son? Bien, pues así es, María Ángel. La agenda no solamente vincula estos eventos macro institucionales, digamos que ya son tradición y que son tan esperados, sino que principalmente son la vitrina de estos eventos que han venido consolidándose en el territorio por parte del sector artístico y cultural local y eso hay que exaltarlo. La agenda de 400 años no tendría ningún sentido sin el protagonismo de nuestros artistas locales que básicamente se articulan alrededor del programa de concertación. Este año tenemos dos líneas de vertiente, las concertaciones nacionales y las concertaciones municipales. Estos eventos de concertación, para los que no conocen, son eventos que están enmarcados en tres líneas, eventos que le apuestan a la formación artística y cultural, eventos de encuentro y de, digamos, comunidades académicas alrededor de las cuales se tejen algunas prácticas artísticas y los festivales más importantes de la ciudad. Y allí, pues, también tenemos a las organizaciones culturales, las entidades sin ánimo de lucro, que, digamos, que llevan más de cinco años en el territorio o estas organizaciones emergentes que están haciendo unas nuevas apuestas dentro de la agenda de la ciudad, pero también organizaciones que tienen entre 20 y 30 años allí en la orientación de estas dinámicas de prácticas locales. Obviamente, como tú lo señalas, no solamente tenemos, digamos, estos grandes festivales y estas orientaciones de agenda en todas las prácticas artísticas, sino que también hay unas apuestas pensadas para la primera infancia, ¿cierto? Hay un circuito especial dentro de nuestra agenda de ciudad y el sector de Bucaramanga tiene unos contenidos específicos asociados a la programación infantil y a la programación juvenil. Hay que exaltar principalmente el sector de títeres y teatro en estas dinámicas. Tenemos aproximadamente cinco eventos de títeres de buena trayectoria que hacen gira por todo Santander, pero que el foco es Bucaramanga y que son organizaciones que llevan, como hablamos, bastante tiempo en el territorio. Otro de los enfoques diferenciales para exaltar es que tenemos dentro de la agenda organizaciones que trabajan con población en condición de discapacidad. Y hay eventos dentro de la agenda pensada y, digamos, ofertada también por organizaciones para personas en condición de invidencia hecha por invidentes. Entonces, es una agenda que traduce una apuesta de ciudad de transformación, de inclusión, como lo señalas tú. También tenemos apuestas de inclusión étnica y diversidad. No hay que olvidar que nosotros tenemos unas raíces afro que se han enmarcado un poco más en la zona de Ribera y, pues, obviamente las costas, principalmente la Atlántica y la Pacífica, pues, tienen una cercanía al oriente colombiano y, particularmente, pues, la ciudad recibe también como toda esa vertiente artística y cultural. Entonces, dentro de la agenda tenemos también algunos eventos que exaltan la música y la danza afro y que están pensadas, pues, para vincularnos desde la celebración también desde ese mestizaje. Ajá. Digamos que en términos generales, en términos de inclusión... Ah, hay algo particular también. Dentro de la agenda este año hay una apuesta importante en los temas de género. No solamente traemos el Festival de Performance de Mujeres, sino que este año una organización de hombres también trae un festival de monólogos mensados para hombres desde las dinámicas de lo que es las nuevas masculinidades, que nos parece que es un ejercicio súper importante. Eso traduce, como te digo, una ciudad que va más allá de una orientación simplemente estética hacia una orientación social, de construcción social, de nuevas ciudadanías. Lo que podríamos nosotros, digamos, afianzar o leer es esa ciudad inteligente que es la apuesta política de una sociedad cada vez más abierta, más incluyente, más diversa, ¿no? Claro, porque si vamos a hablar de equidad, pues, hay que involucrar a los hombres y hay que hablar de nuevas masculinidades y qué bueno que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo abra esos escenarios para que este año, entonces, los hombres tengan esa gran oportunidad. No solamente las mujeres, cuando hablamos de temas de género. Hablaba el director hace unos minutos de lo que nos dejó la pandemia, cómo tuvimos que adaptarnos y en eso sí que tuvo una tarea muy interesante y es momento de hablar de eso, del Teatro Santander, ¿no? Uno de los escenarios icónicos por experiencia, sobre todo porque es bellísimo, tiene una inversión muy importante y sobre todo que es nuestro lugar, nos apropiamos, sacamos pecho hablando del Teatro Santander, vienen artistas de diferentes partes del mundo y dicen, qué escenario tan majestuoso, tan maravilloso. Hablemos de cómo se adaptan ustedes en medio de la pandemia con artistas, con esa agenda que ya se tenía programada, por ejemplo, en ese 2020 y cómo se hace apertura de esos nuevos espacios. Vale, pues, el proceso de adaptación yo creo que fue como nos pasó a todos, no sabíamos qué iba a pasar, la incertidumbre era el único horizonte que… Ni cuánto iba a durar, además. Exacto. Entonces lo importante yo creo que fue como muy estratégico lo que pasó en el Teatro Santander, de no parar. Había unos compromisos tanto con el público que ya estaba acostumbrado a ir, que ya estaba acostumbrado a… se estaba apropiando del teatro a los artistas, entonces tocaba pensar como en esas dos líneas, qué va a pasar con nuestros públicos y qué va a pasar con nuestros artistas. Entonces se logró mantener una agenda, gracias obviamente al apoyo del Instituto de Cultura, como todo el equipo del Teatro Santander, y pues la capacidad creativa que tiene el equipo del Teatro Santander, para lograr mantener una oferta completamente acorde a lo que pasaba en un escenario, sin que realmente pasara ahí en el escenario, porque nosotros estamos muy acostumbrados, pues, arte escénica es en vivo. En las tablas. Y más allá en vivo también de la cercanía, de estar con el otro, del baile implica tocar al otro, y cuando nos dicen no, de pronto se puede abrir, pero con distanciamiento, en el escenario se puede hacer una cosa, pero con dos metros de distancia, y no era como no es lo nuestro. Entonces yo creo que empezar a enfrentarse a eso, pero gracias como a un trabajo de verdad de creativo, un trabajo colaborativo, se empezó a generar una serie de oferta, que implicó creación de contenidos, de libros, llegó la tecnología, nos adaptamos a la tecnología, y miren que de ahí empezaron a surgir nuevas cosas. Hoy el Teatro Santander tiene una característica muy particular, que poco a poco ustedes van a ir se dando cuenta, y es que empezamos a liderar ciertas cosas en temas de tecnología, en cómo segmentamos a nuestros públicos, cómo manejamos la data, cómo, de hecho nuestra página es relativamente nueva, para los que de repente han entrado ahí, se van a dar cuenta que la página está en constante evolución, porque intentamos mantener hasta cosas de inteligencia artificial, para que nos ayuden a tomar decisiones, que al fin y al cabo, pues eso es lo que hacemos nosotros, tomar decisiones, tomar decisiones, y todo inicia en la pandemia, con esa necesidad de transformación digital, que teníamos todos, y que pues obviamente, había contacto con otros escenarios, de qué está pasando en Bogotá, qué está pasando en Medellín, qué está pasando en otros países, cómo se están adaptando, y algunas cosas que sí eran muy locales, algunos conciertos que se hicieron, donde van los grupos, y también lo que está pasando en el concierto, se transmite en una emisora, para que la gente pueda escuchar de la emisora, bueno, ideas, 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 yo creo que ahí lo que se mostró, fue el potencial creativo de Bucaramanga, del teatro, y lo bueno es que se han quedado cosas, las buenas prácticas se han quedado, ¿Como cuáles? Lo que te digo, ese manejo inteligente de la data, y de esa transformación digital, yo creo que es tal vez lo más importante, incluso ya nos invitaron en algún momento, a presentar como, qué era lo que había hecho el Teatro Santander, por qué seguíamos, como en el radar de todo el mundo, y todo fue por ese trabajo, como bien pensado, de unir la tecnología, las comunicaciones, y unos buenos contenidos, entonces, hasta incluso el tema de los tickets, de la boletería, como se adquiere, siempre teníamos el miedo de, no, es que acá en Bucaramanga, la gente está acostumbrada a comprar el ticket, y que le entreguen una boleta, y si no es así, eso no va a pasar, y resultó que, pues sí, no es tan fácil el proceso, pero yo creo que cuando, uno combina esto como con, con formación, como con entenderse uno con el otro, pues la gente se va adaptando, y va aportando a lo que pasa en el Teatro Santander, entonces yo creo que, debemos sentirnos orgullosos, que logramos pasar esa pandemia, como con buena nota, y seguimos como evolucionando, en temas de tecnología, y sobre todo, que nos ayudó mucho, y creo que es de las cosas más importantes, ese trabajo en red, con otros escenarios, en ese momento, ninguno de los escenarios, sabía qué hacer, y ahí nos empezamos a conectar, entonces ahí empiezan a nacer, como esas, buenas amistades, con el Teatro Mayor Julio Madro Santo Domingo, el Teatro Metropolitano de Medellín, el Teatro Colón, y pues toda la red nacional de teatro, o sea en este momento, hay funciones que ustedes ven acá, internacionales, pero lograron estar acá, porque tal vez pasaron por Bogotá, Medellín, Popayán, Santa Marta, y Bucaramanga, y para que eso se logre, es porque estamos, en permanente diálogo, y todos esos diálogos, yo creo que empezaron ahí en pandemia, porque era el momento de, bueno, aquí no hay ni teatro, que sepa más, y otro que sepa menos, quién tiene las mejores ideas, y afortunadamente, ya estamos al 100%, los que han estado pendientes del teatro, saben que todas las semanas, tenemos funciones, ya teníamos proyectado hacer, 90 y algo funciones en el año, y ya incluyendo festivales, todos van a hacer 126 funciones, en todo el año, que eso es como un, un número retador, el equipo, muy comprometido, sabemos que es mucho trabajo, pero, la idea es estar vivos, y estar vivos en la ciudad, y estar vivos sobre todo en el país, o sea, de pronto acá, no sé, estamos aplaudiendo, que tenemos un teatro, porque podemos ir al teatro, pero todos los escenarios dicen, ahora hay un circuito más grande, o sea, cuando un artista internacional, llega a Colombia, siempre es Bogotá, Medellín, Cali, Bogotá, Medellín, Cali, ya, ahora es Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, y Santa Marta, que ahora tiene dos grandes escenarios, entonces el circuito nacional, nosotros hacemos parte de ese circuito nacional, y así mismo, ya de un circuito internacional, para nosotros es, es maravilloso encontrarnos con un artista, o en un escenario, donde ni nos imaginamos, dicen, ah, ustedes son el nuevo escenario, y nosotros ya vimos que allá se presentó tal artista, y cómo hacemos para llegar allá, tranquilo, porque si llega a ese circuito, si llega a la red nacional de teatro, ahí no se encuentra, y bienvenidos, y por eso hay muchos artistas, digamos, ya de un nivel, como que uno decía, ¿cuándo van a venir acá? Que ya, cuando hablamos, dicen, ah, sí, ya conocíamos el escenario, porque fue, en el 2019 vino tal maestro, y nos comentó que había una gran sala en Bucaramanga, entonces es como, un motivo de orgullo, sí, un gran reto de la pandemia, pero yo creo que como todo, pues salimos fortalecidos, y ahorita, vamos trabajando fuerte por la agenda, aquí en Bucaramanga, que es la agenda también del país, Claro, muchos sectores salieron fortalecidos, de todo esto que nos pasó, decían, cuando estábamos en pandemia, que íbamos a salir mejores personas, no sé hasta qué punto, pero, en materia empresarial, en materia laboral, en materia de gobierno, de Estado, de políticas públicas, la aplicación de las políticas públicas, en los territorios, pues fue un aprendizaje muy grande, y quedan cosas de verdad, para, para la perpetuidad, como diríamos, este tema del Teatro Santander, director, no sé si usted de pronto me puede, o coincide con este pensamiento, pero es un sueño cumplido, que tenía la ciudad, un sueño pendiente, y que se cumplió, en la ciudad de Bucaramanga, usted siguió este proceso, desde el principio, usted sabe, cómo, se sufrió, para, para tener este escenario, que hoy podemos disfrutar, los dumangueses, con una agenda tan nutrida, como nos contaba, el director del Teatro Santander, Bueno, yo diría que la, el tema de los teatros, sobre todo, cuando uno le dice a la gente, mire, el Teatro Santander, se han invertido, 48 mil millones de pesos, eso ha sido la inversión, en infraestructura, creo que vamos, para 50 y algo, y eso parece mucha plata, y efectivamente lo es, lo que pasa es que, una ciudad, y una área metropolitana, como Bucaramanga, se merecen un espacio, como el Teatro Santander, en el año 2016, el Teatro Santander, estaba, en proceso de construcción, aún, y hubo un ejercicio, tremendo, de meter, vamos a decirlo, en términos muy coloquiales, colombianos, la ficha, para que eso, lo pudiésemos abrir, en el año 2019, una labor titánica, entre otras cosas, porque, la calidad técnica, que tiene el Teatro Santander, es de los más altos estándares, del mundo, entonces, no se escatimó, en lo más mínimo, para poder, inyectarle, el capital, que se necesitaba, para tener, un teatro, de altos estándares, eso, solo se consigue, cuando está, plenamente, consciente, quienes están al frente, de ese proceso, que eso, tenga la calidad, que debe tener, claro, tener un teatro, abierto, implica, inmediatamente, mantener, una agenda, todo lo que tiene, que ver con el mantenimiento, entre más sofisticado, más duro, es el mantenimiento, cierto Edwin, tener una agenda, que valga la pena, también, entonces, este año, la administración, del ingeniero, Juan Carlos Cárdenas, se ha metido, la mano al bolsillo, para poner, cuatro mil, millones de pesos, a través, del Instituto Municipal, de Cultura y Turismo, para tener una agenda, de altísimos estándares, que es lo que garantiza, lo que dice Edwin, en 120 presentaciones, de artistas nacionales, e internacionales, de gran nivel, entonces, claro, yo he vivido, con todo el sabor, que tiene, ver crecer, un niño, y volverlo adulto, y que camine, bueno, todavía no caminas, por sí solo, porque esto necesita, siempre, de inyección económica, del Estado, porque la cultura, en este país, debe tener, un alto subsidio, como ocurre, en todos los lugares, del mundo, eso es imposible, que los Estados, no le pongan cuidado, a ese tema, lo mismo que pasa, con la biblioteca Turbay, es decir, son infraestructuras, de gran nivel, que ameritan, siempre, ser, mimadas, consentidas, queridas, para que eso, tenga los resultados, que hoy tiene, el Teatro Santander, para todos los ciudadanos, bueno, estamos, en vivo y en directo, a través de la cultural, 100.7 FM, originando, desde el primer piso, hagan de cuenta, ustedes, que nos están escuchando, a través de la emisora, estamos en el primer piso, de la biblioteca, pública, Gabriel Turbay, usted llega, a la recepción, donde hace el registro, y a mano derecha, cierto, al fondo, va a encontrar, el café libro, un lugar maravilloso, en donde usted, puede sentarse aquí, tranquilito, si tiene que hacer tareas, las hace, si quiere leerse un libro, cualquier libro, también puede leerlo, en compañía, de un buen café, los mejores cafés, van a estar aquí, en el café libro, de la biblioteca pública, Gabriel Turbay, esta es una invitación, que queremos hacer, y reiterar, a todos nuestros oyentes, en la cultural 100.7, y a quienes nos siguen, a través de esta transmisión, y vamos a hacer, conversaciones, para hablar, de la agenda cultural, esas conversaciones, van a ser recurrentes, con invitados acá, que nos acompañan, hoy miércoles, vamos a hablar, director, de algo, que a usted le gusta mucho, y es la lectura, una de las actividades, más esperadas del año, y lo hablábamos linda, es un libro, un libro, que nos llena siempre, de invitados internacionales, de personajes, de libros maravillosos, de una agenda, cultural, súper interesante, que hace la Universidad Autónoma, de Bucaramanga, pero en este año, ha tenido, algo diferente, no sé, siento que, un libro, ahora se está acercando más, a las calles de Bucaramanga, a la gente, ¿cuál es esa expectativa, que se tiene, para este 2022, linda, con un libro? Bueno, María Ángel, tú lo has dicho, precisamente este año, nuestra temática, es ciudad memoria, como un homenaje, a la ciudad, donde nació la feria, donde pertenece, y es por eso, que elegimos, hacer el lanzamiento, de la feria, en el parque, como lo vivimos, hace algunas semanas, en el parque Santander, porque queremos, estar más cerca, de la ciudad, más cerca, de quienes habitan, la ciudad, y que entendamos, que la feria, no es una feria, de la universidad, es una feria, que organizamos, pero que organizamos, para todos los que estamos acá, y ese es un reto, el reto, es llegar cada vez, a esas comunidades, que tal vez, todavía no, no conocen, o no saben, que en la universidad, que la Universidad Autónoma, Bucaramanga, realiza una feria, del libro, y una feria, del libro, pues de alto nivel, pues puede estar, casi que al mismo nivel, de otras ciudades, con invitados, como tú lo has dicho, nacionales, internacionales, y por supuesto, de talento local, que es lo que queremos, también resaltar, en esta ocasión. ¿Qué se tiene preparado, para este año Linda? ¿Cuáles son los invitados? ¿Qué conferencias, se van a tener, para que nos vayamos programando? Bueno, lo más importante, es programarnos, desde ya, del 29 de agosto, al 4 de septiembre, son los 7 días, de la semana, con una programación, pues muy robusta, con conferencias, conversatorios, charlas, talleres especializados, infantiles, y juveniles, invitados, pues de la talla, como Martín Caparrós, que en esta ocasión, nos va a acompañar, de manera virtual, por unos problemas, de salud, pero también, ahorita que Edwin mencionaba, yo digo, eso es uno de los aprendizajes, de la pandemia, ¿no? Antes, no contemplábamos, esa opción, de tener un invitado, conectado, y aquí un moderador, de manera presencial, esta vez, vamos a tener, varios eventos así, tendremos el premio, Alfaguara de Novela 2022, que es Cristiana Larcón, el chileno, va a estar Luciana Péquer, que es una activista, con enfoque de género, también argentina, y vamos a tener invitados nacionales, como Pilar Quintana, Héctor Abad Faciolince, quien va a estar haciendo, la presentación, de su nuevo libro, es decir, va a ser el lanzamiento, de su nuevo libro, en la Feria del Libro de Bucaramanga, él va a estar acompañándonos, el primer día de la feria, también vamos a tener, escritoras como Vanessa Rosales, Diana Ospina Obando, y bueno, más adelante, seguramente, iremos conociendo, con más detalle, cada uno de los invitados, que vamos a tener aquí. ¿Se tienen programadas, algunas alianzas, de pronto estratégicas, para que se dé, una cobertura más amplia, a lo que va a ser, un libro en este año? Bueno, pues, por supuesto, trabajamos de la mano, con el instituto, vamos a tener, el apoyo, de acá, de ustedes, con talleres, queremos involucrar, también estos espacios, para que la gente, sepa que la feria, esté sucediendo, así no puedan asistir, presencialmente, necesita Neomundo, pero que podamos tener actividades, en otros lugares, también, tener actividades, en algunos colegios, de la ciudad, para que los, pues, los más jóvenes, y los chicos, puedan involucrarse, con la feria, así que bueno, seguramente, más adelante, también vamos a ir haciendo, otros convenios, y otras actividades, que podamos hacer remotas, y no necesariamente, dentro de la semana, de la feria. Linda, hablaba, de algo muy importante, y son las alianzas, y por eso, queremos agradecer, muy especialmente, al clúster de café, de la Cámara de Comercio, de Bucaramanga, que hoy nos trae, cafecito, acá delicioso, yo me imagino, que ya todos ustedes, quedaron enamorados, de este café, porque antes de que empezara, esta transmisión, hay que contarle, a nuestros oyentes, y a quienes nos ven, a través de las redes sociales, pues, nos hicieron, un curso rápido, una experiencia, de qué es el café, cómo se hace, y todo lo que representa, ya tomarnos una tacita, que es eso tan simple, que podemos hacer aquí, en el café libro, del primer piso, de la biblioteca, Gabriel Turbay, tomarnos un cafecito, y, vivir la experiencia, desde que se siembra, hasta que, ya lo tenemos, en nuestras manos, así que, esto es importante, tenerlo en cuenta, director, porque esta, es una alianza, que va a tener, la biblioteca pública, Gabriel Turbay, a través del Instituto Municipal, de Cultura y Turismo, ¿no? Los mejores cafés, van a estar aquí, en café libro. Bueno, yo esta mañana, me parece importante, yo quiero invitar a, Liliana, no, quiero invitar a nuestro, sí a César, nuestro enlace, con Cámara de Comercio, porque es que, esta mañana, él me dejó, frío, con lo que dijo, contó, que hay unos cafés, que tienen un valor, increíble, en el mundo entero, yo vamos a acomodarlo, aquí en medio, a ver, venga para acá, César Alfonso, coordinador del Closer, que es lo que pasa, con esos cafés, de esa, de esa valoración, tan enorme, y una cosa, que también destacábamos, esta mañana, en la emisora, es, que dejamos de exportar, café en grano, y hemos empezado, a agregar valor, a los cafés, de, con denominación, de origen, es decir, empezamos a entender, que al café, hay que darle un valor, agregado aquí, en el territorio, y no regalarlo, porque así es, para que lo mezclen, con otro tipo de café, y voy a contar una anécdota, antes de darle, el micrófono, yo trabajé, en una, en un restaurante, en España, y cuando le pregunto, a la persona, que maneja el restaurante, le digo yo, bueno, y, y el café de Colombia, dice, no, no, ese café, es imposible, esto es una mezcla, de cafés, porque como pongamos, el café de Colombia, que cobra los cuatro veces, más caro, entonces, el café de Colombia, lo mezclan, con muchos otros granos, amargos, de otro tipo, para mitigar, un poco, ese café, pero, como lo tenemos aquí al lado, él nos va a explicar un poco, qué es eso, cierto, María Ángel. Perfecto, César Alfonso. Super, muchas gracias, bueno, un saludo especial, desde la Cámara de Comercio, Bucaramanga, y desde su clúster de café, de Santander, sí, como lo dice Néstor, hemos avanzado muchísimo en el sector, tenemos más de 30 marcas de café, que han venido consolidándose en el mercado local, regional, incluso internacional, de cafés tostados, más allá de lo que significa, pues las exportaciones de café verde, los empresarios han entendido, que tenemos una mina de oro en cada finca, una mina de oro que hay que explotarla, hay que hacerle todo el proceso de valor agregado, todo el tema de tostión, que la tostión es algo muy especializado, usted no se imagina, uno de pronto ve la taza de café, pero no se alcanza a imaginar todo lo técnico que tiene detrás, la tostión se maneja en curvas de temperatura, se maneja casi una telemetría en todo el proceso de tostión, y no se puede pasar, digamos, ni un segundo el tema de la temperatura, porque se nos daña la receta, entonces todo ese desarrollo lo han entendido los empresarios, hoy en día en el clúster de café tenemos 36 empresas que ya hacen parte de esta iniciativa, 36 empresas que la han apuntado a desarrollar tecnología, a implementar tecnología, a importar tecnología, y no solamente para lograr esa calidad de cafés, sino también para posicionar a la región como una región productora de cafés especiales, para que Santander se destaque en todo el territorio nacional y en el mercado internacional, como un territorio donde tenemos los mejores cafés de sabor y aroma, y cafés de especialidad, que son de alto valor para el mercado internacional, hemos tenido variedades exóticas, digamos que en café también hay en algunos momentos unas modas, digámoslo así, como en cualquier producto, y en esas modas a veces salen a relucir variedades como los mocha, que son unos granos pequeñitos, también variedades como el borbón, o procesos de fermentación controladas, tenemos por ejemplo un empresario que hace cafés fermentados en licor de mandarina, en refajo santandereano, entonces son cafés de alto valor, donde ellos pueden acceder a esos beneficios económicos, de hacer todo ese proceso y agregarle ese valor al café verde, de llegar a tener el café empacado en una bolsa para venta al público, para que ustedes puedan prepararlo en sus casas, puedan degustar esa especialidad del territorio y de Santander como tal. Aquí en Bucaramanga tenemos en la zona rural varios caficultores, emprendedores, empresarios que ya están mirando esa opción de dar ese siguiente paso, a tener su marca propia de café, hoy en día gracias al modelo asociativo del clúster podemos ofrecer todo el apoyo de los empresarios, tenemos empresarios que hacen el proceso de trilla, tenemos empresarios que hacen el proceso de tostión, el proceso de empacado, y eso fácilmente se integra al agricultor, y se pueden sacar marcas de origen Bucaramanga, que sería muy interesante que los empresarios de la zona rural se animen a dar ese siguiente paso y empezar a trabajar a la calidad del café de Bucaramanga. ¿Y cuáles son los retos en materia de proyección, de ampliar esos conocimientos de darle un valor agregado a ese producto y que lo podamos tener tipo exportación más y más empresarios? Bueno, yo creo que hay una apuesta muy interesante y que hemos identificado, digamos que es una demanda en conjunto de todos los empresarios, y es que tenemos que mejorar el capital humano del sector, entonces cada día tenemos baristas certificados internacionalmente, catadores certificados internacionalmente, tenemos expertos en tostión, en Santander tenemos una dificultad, y es que hay muy pocos Q-graders, que son los mayores expertos en el sector en temas sensoriales, en el desarrollo de esos perfiles sensoriales de café, a diferencia de otras regiones del país que nos llevan un poco más de ventaja en cultura cafetera, pero tenemos que trabajar muy de la mano con entidades como el Instituto, con entidades como el SENA, con quienes podemos desarrollar programas de mejoramiento de ese capital humano en Santander, poder formar a muchachos, a jóvenes que se animen a incursionar en el tema del café, hoy en día cada día hay más cafeterías o cafés, tiendas de cafés de especialidad en Bucaramanga, hay más de 3.000 establecimientos que expenden café en Bucaramanga, y de esos aproximadamente apenas hay unos 10 o 15 que ya han incursionado en el tema de cafés especiales, entonces cada día queremos que en la medida que el ciudadano se culturiza y aprende de pronto del tema de los cafés de especialidad, pues cada día vamos a tener una demanda mayor, y cada día van a haber oportunidades de mercado para estos empresarios para que demos ese paso de cafés de consumo a cafés de especialidad. Y hablando de lo que vamos a tener aquí en el Café Libro, creo que esta charla está tan agradable, ¿cuáles son esos emprendedores que van a mostrar sus cafés aquí en el primer piso de la Biblioteca Pública, Gabriel Turbay? Bueno, nosotros tenemos una estrategia que se llama las barras de café del clúster, y la idea es que llevamos el café a los eventos más representativos de la ciudad y de la región, tenemos seis administradores de barras de café, entre ellos Hacienda Casablanca, que nos acompaña el día de hoy, pero también el próximo miércoles va a estar Café Don Humbe, después va a estar Café Tres Montes, que de pronto lo han escuchado, ellos también tienen tiendas aquí en Bucaramanga, también San Fernando Coffee, que es una empresa que tiene un tema de formación, está ubicada en la Mesa de los Santos. Y también tenemos otros empresarios de provincia, que estamos invitándolos para que participen, como por ejemplo Nono Café, Café Los Comuneros, que es una empresa que lleva muchos años en Socorro Santander, que es el principal municipio productor de café de nuestro departamento, y detrás de ellos hay una serie de 18 marcas de café que hacen parte de la estrategia. Entonces, normalmente cuando hacemos una barra de café, dependiendo del tamaño del evento, pues ustedes van a poder encontrar dos, tres, cuatro, cinco, seis marcas de café. Hace poquito tuvimos un evento en Nuevo Mundo apoyado por el Instituto, que fue la Feria de Maquinaria Agroindustrial para Labores de Cultivo de Café, y tuvimos 16 marcas de café. Entonces, toda la gente cuando llegaba nos decía, oiga, es increíble la cantidad de marcas de cómo ha crecido el sector y las marcas de café de especialidad en Santander, en Bucaramanga, y pues eso puede ser una apuesta a futuro, una apuesta incluso de corto o mediano plazo para generar empleo, para generar desarrollo económico, y pues eso le pega a todas las metas sociales vistas desde lo público y desde lo privado. Bueno, qué interesante de verdad aprender mucho más de café, y sobre todo que no solamente es comercializar el café per se, sino también vivir la experiencia desde que se cultiva y conocer a las personas que están en estas zonas rurales, que de verdad debe ser una experiencia maravillosa hacerla. Y recomendado entonces Hacienda Casablanca, que hoy nos acompaña. Un abrazo grandísimo para todas aquellas personas que trabajan allí por hacer este café de tan buena calidad. Vamos llegando ya pues a la parte final de esta conversación tan agradable que hemos tenido con ustedes de antemano. Muchísimas gracias por el tiempo. A las personas que nos acompañan aquí, en el primer piso, en el Café Libro, vamos a tener conversaciones todos los miércoles, vamos a tomarnos un café, vamos a leer, vamos a reunirnos entre amigos, porque eso es lo que propone el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, como director, ya llegando a las conclusiones de esta conversación, cuáles son esos retos que se plantean desde el IMST en materia de la agenda cultural con estos 200 años y bueno, con este espacio que hoy abre las puertas al público. 400. ¿Y qué dije? 200. Por eso digo que 400 años. Pero tranquila, tranquila que… ¿Y cómo es? A ver, esto, yo sí quiero de verdad hacer un reconocimiento, a este ecosistema cultural que tiene hoy Bucaramanga. Mire, y lo digo porque es que yo lo he vivido. Es que cuando llegamos en el 2016, y no estoy haciendo la teoría de Adán, por favor, no me malinterprete. Pues yo creo que en eso hemos avanzado muchísimo, porque es que en el 2016 no existía el Teatro Santander. Sí ya estaba un libro, por supuesto. Creo que hemos avanzado muchísimo en el crecimiento, la consolidación de la formalización del sector artístico y cultural de la ciudad. Los gestores y creadores culturales han entendido que el hecho de participar en convocatorias públicas, y tengo que decir, en el 2016, a finales del año, vino Nidia Neira, del Ministerio de Cultura, que maneja todo lo de concertación del ministerio. Ella ya se pensionó y se fue. Pero ella, hicimos un convenio tácito de que todas las convocatorias que hiciera el Ministerio de Concertación, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo los iba a apoyar directamente con recursos, sin que el gestor y creador cultural viviese el estrés de pasar por la oficina del director a pedirle nada, porque eso es transparencia. Entonces, empeñamos desde el instituto, no decirle colaboramos, no, porque las entidades públicas y los funcionarios públicos no colaboramos. Tenemos el compromiso de hacer que en la realidad eso se cumpla. Entonces, el instituto se comprometió con los gestores y creadores culturales anualmente que le iba a dar a cada uno que concertara con el ministerio un porcentaje de los recursos que le diera el ministerio. Si el ministerio le daba 10 millones, el instituto le podía dar el 70%, es decir, 7 millones de pesos. Eso, sin necesidad de que el gestor y creador viniera a hablar con el director, nada. Por resolución, en la medida en que salía del ministerio, como sale, como siempre, este año tuvimos una contingencia, porque estábamos en ley, en ley de garantías, esa contingencia hizo que nosotros hiciésemos una convocatoria pública interna para poder hacer ese ejercicio. A ver, Ingrid, aquí me está mencionando, a ver, 39 nacionales y 17 municipales con 1.200 eventos en barrios. O sea, lo que hay es agenda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hicimos hoy, precisamente, y también en términos de la transparencia, hoy se hizo pública la adjudicación de la licitación que se hizo de logística, tanto lo que está trabajándose con el buro de convenciones, como la agenda cultural de la ciudad en dos lotes diferentes. Eso, ¿qué quiere decir también? Que adicional a los 4.000 millones del Teatro Santander, van a haber más de 3.500 millones de pesos para agenda cultural de la ciudad. En total, este año va a haber más de 7.500 millones de pesos que van a recibir los gestores y creadores culturales y los espacios donde se hace cultura en Bucaramanga. Eso es una gran noticia. Ese es un, digamos, un acto de responsabilidad público frente a lo que ocurre con el ecosistema artístico y cultural en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, somos responsables, somos éticos, somos transparentes en el manejo de los recursos públicos y eso hace que la platica rinda mucho. Y mucho es mucho. Sectores, mira, ¿quién iba a pensar que, por ejemplo, el clúster del café, que son productores del café, y no se nos olvide que la palabra agricultura tiene que ver con la cultura? Es decir, la misma palabra, es decir, esa conexión de lo agrícola y de lo cultural da como origen la palabra agricultura. Y el agricultor, en este caso del café, pues genera todo un proceso de cultura cafetera y de transformación de una materia prima tan maravillosa como el café, que vino a este país de otro, es el primer inmigrante que llega aquí y nos ha generado la economía del siglo XX. Recuerden ustedes, la economía cafetera ha desarrollado este país durante más de 100 años. Santander fue el primer territorio colombiano en donde el café fue una industria muy importante. Luego estamos en una tierra donde nace el café, donde el cura Romero ponía de penitencia a sembrar matas de café cuando pecaban, o sea, que usted podía ver el pecador más grande era el que tenía el cafetal más grande, ya saben. Entonces, esto forma parte de unas historias muy importantes de una narrativa y de una vinculación del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, porque esto trae también como consecuencia que todos los actos y actividades culturales que hacemos traen turismo y se convierte Bucaramanga en un destino importante del turismo a nivel nacional. Bueno, qué interesante, siempre dándonos clases de historia que son súper interesantes, con datos que de verdad no conocíamos. Así que de verdad, muchas gracias, doctor Néstor Rueda, y a las personas que nos acompañaron aquí a hablar de los eventos, por ejemplo, que se vienen próximamente para el Teatro Santander. Sería muy interesante para que nuestros oyentes se vayan programando de esa agenda que tiene el Teatro Santander. Bueno, son muchas cosas las que van a pasar, pero voy a dar unos nombres. Entonces, es como Yuri Buenaventura, la Orquesta Sinfonía de Rotterdam, Camerata Bariloche, Teatro Petra, Chabuco, Alcolíricos, Julio Victoria, y demás, en el Teatro Santander, ¿cuándo? Lo pueden consultar en www.teatro.santander.com y en nuestras redes sociales. Hay mucha programación, también está toda la franja infantil y familiar de los domingos, que tiene un componente importante con artistas locales también. Nuestra franja Suena Chicamocha, que se convirtió como en algo ya insignia, que ya en todas partes, en los otros teatros de otras ciudades, ya se habla de Suena Chicamocha. Entonces, nada, por favor, síganos, vayan a teatro. Yo creo que para este año lo que necesitamos es que nos acompañen en esa agenda, porque un teatro, pues sin público, pues, a ver, ¿cierto? Y es el teatro de la ciudad. Hay que sentirse orgulloso, hay que apropiarse del teatro, hay que dar la pelea por el teatro. O sea, aprovecho aquí para dar el agradecimiento al Instituto Municipal de Cultura, que sabemos que desde hace un año ya estábamos pensando todo lo que pasa hoy, ¿cierto? Porque uno dice, ah, muchas funciones, esto internacional, pero eso, el trabajo era como, miremos esta programación, evaluemos, esto está muy caro, hay que moverlo por un lado, por el otro, y gracias como a todo ese trabajo que empezamos, justo tengo claro que fue en julio del año pasado, hoy tenemos esta programación tan nutrida y hay que ir al teatro, es importante. Hay visitas guías gratuitas por los 400 años, hay talleres gratuitos por los 400 años, hay un montón de cosas, está Mercobar, que ya lo mencionaron acá, que es también algo que tenemos que sentir, somos muy orgullosos, tres festivales, uno de música, uno de danza, uno de teatro, que ya, digamos, están cogiendo vuelo y poco a poco vamos a intentar que se fortalezcan con alianzas con el Festival de Teatro de Manizales, con danza en la ciudad de Bogotá, bueno, programación es lo que hay, entonces, en serio, que visiten www.teatrosantanderbga.com. Bueno, y también hay actividades culturales por parte del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, doctora Ingrid, para que se vayan programando nuestros oyentes. Bueno, pues ya lo dijo nuestro querido Edwin Roa, y una de las temporadas importantísimas de ciudad que no puede perderse de la agenda, digamos, en el ruido de la agenda de 400 que tiene, pues, múltiples actividades, son las tres temporadas de artes escénicas de la ciudad, creo que son parte de la exaltación de esos procesos que se han venido construyendo. Los 400 años no podían dejar de lado festivales, el festival de teatro Ciudad Bucaramanga, que es uno de los festivales más importantes y de más trayectoria, digamos, y más querido y sentido por el sector teatral local. Adicionalmente, el festival de danza Bucaradanza, que también, digamos, es un ejercicio que se ha consolidado de abajo hacia arriba, es decir, no es que el instituto haya hecho un ejercicio solamente de financiación o apalancamiento o de creación de estas iniciativas de manera externa al sector, sino que es donde converge el desarrollo normal de un sector artístico y cultural que va consolidando sus procesos y empieza a generar unos circuitos de circulación y unos espacios importantes en donde ya, como lo decía Edwin, empieza la proyección internacional de los artistas y de proyección nacional que es importante, digamos, destacar y, pues, digamos, el festival de música que este año lo estamos pensando como un festival muy diverso, un festival que integra los diferentes géneros artísticos en los que es fuerte la ciudad, quizás la práctica artística con mayor proyección y desarrollo de la ciudad y eso hay que exaltarlo, hay que comunicarlo, el festival de música de suena Bucaramanga y tampoco queríamos dejar por fuera estos eventos que se van a desarrollar en barrios y en los territorios. Es importante que conozca la ciudad que los becarios que participan en las diferentes convocatorias diferente al programa de concertación y que son los estímulos de la ciudad, acabamos de cerrar becas reactivadores, hay un fondo de itinerancia y circulación nacional e internacional, hay artistas que están ya representando a la ciudad por fuera como embajadores de la ciudad, allí se inyectaron 100 millones y vienen otros 400 millones para esa circulación, dentro de la agenda vamos a tener una ruta capitales 400 años Bucaramanga que va a permitir que artistas destacados de la ciudad estén en articulación con los principales teatros y ferias más representativas de las ciudades capitales, vamos a tener Bogotá es Bucaramanga, Cali es Bucaramanga, y Medellín es Bucaramanga y esto se basa en articulación con mercados como el BOM, el IDARTES, el Teatro, Julio Mario Santo Domingo, la Feria Las Flores, la Feria Cali, son unos espacios digamos que trascienden la celebración de lo local hacia esa proyección que necesitamos de la ciudad y de los artistas de la escena, de lo que está ocurriendo aquí, esos 120 eventos que van a ocurrir en barrios son también parte de las dinámicas de como lo decía la nueva apuesta del Teatro Santander con su franja de música clásica y es como acercamos y llevamos la cultura y le damos también creación y voz a estas prácticas culturales del territorio y lo que vamos a encontrarnos es una agenda de verdad muy nutrida de artistas populares, de calle, urbanos, mostrando también esa otra parte de las nuevas construcciones y de construcciones artísticas que es importante que conozcamos todos y como también conocer esos otros circuitos también los invitamos a hacerse parte de esta agenda a través de la página web del instituto donde se está publicando tanto la agenda de cultura como la de turismo y donde pues vamos a tener la posibilidad de integrar esas otras ofertas como que son propuestas por el sector artístico. Qué lindo y me imagino que también estarán nuestros artistas, formadores y estudiantes de la Escuela Municipal de Artes y Oficios que son maravillosos y que queremos por supuesto promocionar como siempre porque es una escuela que llevamos aquí en el corazón nuestra EMA. Bueno, linda, ya para finalizar entonces esta conversación que hemos tenido ya por una hora larguita invitar a nuestros oyentes a un libro 2022 en el marco de estos 400 años de la ciudad de Bucaramanga. También a toda la parte infantil vamos a tener un salón infantil dedicado a toda la literatura para este público con talleres también especializados para este público así que después de dos años de no vernos físicamente vamos a tener una gran feria del libro de Bucaramanga así que los esperamos en Neomundo. Bueno, también invitarlos para que estén muy pendientes de los foros que vamos a tener de los 400 años de la ciudad de Bucaramanga unas conversaciones súper interesantes en una alianza muy linda que estamos haciendo con las universidades del área metropolitana y bueno, ya finalizando esta conversación por supuesto agradecerles a todos nuestros oyentes a las personas que están conectadas a través de los 100.7 FM de la cultural y por supuesto a las personas que estuvieron acá tomándose este cafecito y leyendo libros en el primer piso de la biblioteca pública Gabriel Turbay aquí en este espacio de café libro también invitarlos al primer simposio de promotores de lectura una actividad muy interesante también en el marco de estos 400 años de la ciudad de Bucaramanga gracias por acompañarnos sigan ustedes disfrutando de este café de los que nos acompañan hoy en esta transmisión en vivo y en directo y para quienes nos escuchan péguense la rodadita a la biblioteca pública Gabriel Turbay aquí los espera un libro y un delicioso café feliz tarde para todos y un delicioso café